Una jovencita de fuego está por heredar uno de los tesoros más grandes de su padre, una tiendita en la ciudad de Lemento. El problema es que no tiene el mejor control de carácter que digamos, pero un joven de agua intentará cambiar su perspectiva sobre el mundo en el que vive. Pónganse cómodos amigos míos que esto es... Elementos Esta historia nos presenta a dos pequeños seres de fuego, Bernie y Cinder, que están llegando a la grandiosa ciudad de Lemento. El par desde el inicio tuvo unos cuantos percances con los otros elementos, puesto a que el fuego lo consideran peligroso. Ambos al conocer la ciudad pasaron por muchos rechazos. Cierto, cabe resaltar que Cinder está embarazada, y a pesar de esto nadie les quería vender un hogar. Lo bueno es que después de un día entero la pareja encontró un lugar abandonado. Bernie con los meses la reconstruye desde cero y este es el hogar preciso para que podamos conocer a su primera niña. La adorable Ember A medida que pasa el tiempo, más seres de fuego se mudan a lo que ahora se conoce como Fire Town, que sí, está alejada del centro de la ciudad. Y aprovechando su gran sueño, por fin Bernie pudo abrir su tiendita La Chimenea. La pequeña Ember, desde que tuvo oportunidad de ayudar a su papá, siempre estuvo animada. Su padre incluso le dijo que en algún momento todo esto será de ella. Ember cree que así será, pero cuando su padre la deja encargarse unos pequeños momentos de la tienda, sale a resaltar su gran defecto. Nuestra amiga tiene un control de la ira terrible, no le aguanta pulgas a nadie. Pero con este antecedente, aún así su padre le da ánimos ya que solo es cosa de que ella tome iniciativa. Pasan ahora unos años más y Ember ahora está más jovencita. Ella ha tomado un rol más importante en la tienda y tiene nuevas funciones puesto a que su papá ya está cansado por el tiempo. Hay un evento importante que está por darse, algo así como el Black Friday, pero ellos lo llaman el Punto Rojo. Bernie ya le dijo que la dejará a cargo porque quiere ver cómo ha avanzado con su temperamento. Entonces después de darse unas previas rompiendo el récord de delivery de su padre, ya en la noche está lista para el gran Punto Rojo. Llegó el día. De arranque todo salió de la burger. El temperamento calmado de Ember le habrá durado sus 5 minutos. Y como sabe que no puede reventar un día así en la tienda, nuestra amiga va hasta el sótano y lo hace ahí. Enseguida todo va de mal en peor. Su explosión provocó que las tuberías reventaran y más salada aún, un hombre de agua fue arrastrado hasta su casa. Este tipo es demasiado sensible, llora por todo. Y más aún cuando Ember le explicaba que todo está saliendo mal. Mala suerte tuvo otra vez la joven de fuego cuando se entera que este es un inspector del ayuntamiento. Y por enterarse ahora que su papá abrió esta tienda sin permisos y otras cosas, debe reportarlo con sus superiores. Obviamente Ember le pide por favor que no lo haga. Este es el gran sueño de su padre. Pero pidiendo disculpas y hasta llorando, aún así Wade como se presenta, debe cumplir su chamba. Ember lo persigue por la ciudad, pero no puede detener a Wade cuando llega al ayuntamiento. El hombre ya envió su reporte, pero justo en la puerta escucha las súplicas de lo mucho que significa la tienda para su padre. Wade otra vez se retuerce y aunque ya mandó el documento, le ofrece ir hasta el encargado para que le pueda hablar. Aquí Ember conoce a Fern, el encargado de enviar las citaciones. Y aunque todo pudo salir muy bien, mientras la chica hablaba, Wade daba detalles privados que solo Ember le contó. Así que en esta desesperación como la chica no pudo tener el control, sí, otra vez estalló. Fregada. Fern envió la solicitud y le dice que espere la notificación de cerrado de tienda en cuestión de días. Ember regresa a casa y su viejito se encuentra arreglando todas las tuberías. El señor está un poco molesto porque también vio como su hija dejó la tienda por seguir a un hombre de agua. Dato importante, Bernie detesta a los seres de agua. Y aquí su mamá da otro motivo a la tristeza slash molestia de Bernie. Cuando eran jóvenes y llegaron a la ciudad de Elemento, ellos venían de otro pueblo lejano. También intentaron abrir su tienda ya, pero una tormenta acabó con todo en su primer día de inauguración. Con este gran peso encima, Ember sabe que debe evitar el cierre de tienda como de lugar. Al día siguiente, Wade se dirigía a la chamba como siempre, pero aquí se topa con Ember. Ella está esperando a la directora encargada para conversar, pero Wade le da malas noticias. La señora no está porque anda de fan en la final de un campeonato. Lito, Ember vuelve a decaer, pero el H2O le devuelve el alma diciendo que tiene entradas extras para ahí. Ambos llegan al Cyclone Stadium, aquí se está dando un juego de Nube Ball. Y pues Gale es una fanática apasionada. Wade presenta a Ember con Gale, pero este par tiene un comienzo difícil. Gale quiere ver su partido y la otra habla de sus problemas familiares. Pa' colmo en la cancha, uno de los jugadores estrella anda todo sad porque su mamá está enferma. Pero como Wade invita a que el público lo anime, este se empila, gana el juego y calma la furia encendida de las dos mujeres. Después del juego, Ember y Gale ya andan en términos amistosos. Ya sabe, la magia del Nube Ball. Aquí Gale explica que ama el deporte por su papá, así que en buen momento Ember también detalla por qué no quiere que cierren su tienda. Entre las frases se suelta que la tienda tiene muchas fugas de agua, cosa que a Gale le genera extrañeza. Porque a Firetown hace años que se les cortó el agua, eso quiere decir que hay una fuga. Así que Gale le da la tremenda primicia al par. Si encuentran la fuente de fuga entre todas las tuberías de la ciudad, la tienda no cerrará. Ember y Wade encuentran un globo aerostático que les ayuda a volar sobre la ciudad. Mientras admiraban la vista, Ember se molesta cuando ve la estación central del jardín. Y eso porque le recuerda que cuando era niña y quería ver una flor de vivisteria, la única que vive en cualquier elemento, la niña y su padre experimentaron el racismo de los otros elementos que veían el fuego como algo destructivo. Después de un rato, el par pudo encontrar de dónde salía el agua. Esto es porque en la presa hay una pared rota. Y cada que los barcos pesadísimos pasan, pues obviamente reparten millones de litros de agua. Ember y Wade rápidamente le dan solución momentánea, pero saben que no es suficiente porque en cualquier momento volverá a filtrarse. Ah, eso sí, por la alegría de detener la fuga, el gran Wade aprovechó su momento e invitó a salir a Ember. Y pues ella tampoco que se negara mucho, ¿eh? Al día siguiente, la parejita pasa el día tremendo. Tienen varios momentos bonitos. Hasta se dan una poesía de colores jugando con minerales y arco iris. Todo esto se ve reflejado en los posteriores días. Ember ha cambiado. Anda feliz la muchacha. Pero ocurren un par de malas noticias más. La presa está botando más agua y como Wade ya sabe que no es muy bienvenido a la tienda, entra de infiltrado en unos floreros de obsequio para Ember. Enseguida la jovencita lo lleva al sótano y aquí se entera del panorama. Las bolsas no están aguantando y la gente que debe cubrir ese hoyo no está en la ciudad. Justo en ese momento Bernie los encuentra. Y para salir del momento, Wade miente diciendo que es un inspector de alimentos. Obviamente por ser alguien que no le agrada a Bernie, este le pone pruebas. Y a pesar que Wade las pasa porque obvio usó agua, el padre le pone bandera roja y lo banea de la tienda. Esa misma noche el par se encontró en la playa. Ember no tiene más idea que seguir apilando más costales de arena para evitar la fuga. Pero es aquí que de la nada su fuego cristaliza la arena. Esto le prende la real chispa a la jovencita. Y con eso crea un muro enorme de vidrio que al final pone solución al problema. La noche siguiente, aún nerviosa por saber si Gale tiene respuesta al cierre de tienda, Ember llega a casa de Wade. Aquí conoce a toda su familia, que por cierto todos admiran el increíble talento de la chica cuando ésta rehace un vaso roto. La familia pasa una tarde increíble. Aman a Ember, pero esta presentación se hace muy íntima cuando hacen el juego del llanto. ¿Y qué es esto? Pues la familia se reta a que nadie debe llorar. Sí, todos son llorones. Entonces cuando llega el turno de la pareja, Wade no puede con Ember porque ella dijo que nunca en su vida había llorado. Entonces como última opción, Wade le revela sus sentimientos. Y por fin, por primera vez en su vida, tenemos una lagrimita de Ember. Al terminar el juego, Gale los llama. Sí, está solucionado. Cerraron el hoyo. Así que también la tienda se mantendrá. Al salir de casa llega una noticia más. La madre de Wade quedó encantada con su trabajo. Y se ha comunicado con empresarios que quisieran tener su talento con el vidrio en sus empresas. Sí, la oportunidad de su vida. Pero muy aparte de no saber qué responder, Ember decide ir a casa con Wade quien quiere saber qué es lo que ocurre. Ya fuera de la tienda, Ember le dice todo. Parece que por fin después de años encuentra por qué tiene un carácter tan despreocupado. Es porque siempre peleó por el sueño de su padre. Y hasta la fecha, nunca se puso a pensar qué es lo que quiere ella. Mientras hablaban, la pareja es interrumpida por la madre. Cinder está escandalizada porque ya olió el amor en el ambiente. Y le explica a su hija que los dos no pueden estar. Incluso le hace la lectura de Fueguito y pues no. Wade no puede ni encender su mecha. Pero a perro señora que se cae para atrás. Wade enciende el incienso haciendo reflejo con la luz. Y la mamá queda payasita. Bernie despertó en la noche por toda la bulla. Y encuentra a madre e hija escondiendo rápido a Wade para que no haya problemas. Así que aprovechando que están juntos, le tiene un regalo a su hija. Ya le hizo su letrero para que sea la nueva dueña de chimenea. O sí, y de paso nos cuenta una historia sad. En la que el papá de Bernie nunca estuvo de acuerdo con que deje sus tierras. Jamás bendijo su viaje. Por eso él no quiere repetir esa historia y le dice que siempre bendecirá a su pequeña. Con toda esta revelación, Ember va decidida a, quién sabe, cortar con Wade. Pero éste le tiene una respuesta. Junto a Gale, le prepararon una burbuja para que pueda entrar al jardín. Y así por fin conozca su flor de vivisteria. La experiencia fue increíble. Pero vivieron la adrenalina porque la burbuja estuvo por reventarse. Es aquí que por el gran momento, Wade le pide tocar su mano. Ember al inicio se niega. Pero después de pedirle confianza y hacerlo todo lentamente. Ambos pueden tocarse por primera vez y bailan un rato bajo el puente. Obviamente el momento bonito no duraría mucho. Ember tiene en la cabeza que debe aún ser la dueña. Así que esperando que por favor Wade ya no la siga. Y diciéndole que no puede dejar todo por él. Ember solo termina por dejarlo. Llegó el día de jubilación de Bernie. Y este organizó una ceremonia para dejar a Ember a cargo de la tienda. El padre está por darle la llama. Y es aquí que Wade, terco como la mula, regresa. Declara ante todos los invitados el amor que siente por Ember. Y Bernie, otra terca, le da en lo más profundo. Y simplemente le dice que no lo ama. De casualidad en sus diálogos, ella menciona que por su ira reventó las tuberías. Esto obvio no lo sabía Bernie. Ella fue la culpable de las fugas. Así que decepcionado, se retira y decide no darle la tienda. Esa mañana Ember se queda sola. Reflexionando todo lo que hizo. Aún tiene el regalito de Wade. Pero justo cuando se disponía a botarlo, un gran sonido la interrumpe. La presa reventó y grandes cantidades de agua se dirigen a Fire Town. Mientras va a advertir al pueblo, Wade se estaba preparando para salir de Ciudad Elemento. Pero cuando justo también ve la explosión. No lo piensa dos veces y regresa para ayudar. La inundación llega a la tienda. Y Ember entra para proteger la llama azul. Wade también regresó a tiempo y juntos terminan en un cuarto sin salida. Por estar tan encerrados, el fuego de Ember se hace más fuerte. Provocando así que Wade comience a evaporarse. Ember intenta romper las paredes, pero Wade no la deja. Si lo hace, ella moriría. Así que aceptando su destino. Y escuchando por fin un te amo de Ember. Nuestro amigo se evapora. Bernie y Cinder sacan a Ember. Ella llora por todo lo que les ocasionó. Pero sobre todo porque realmente amaba a Wade. Bernie entiende a su hija. Pero le dice que no tiene nada que disculparle. La tienda nunca fue su sueño. Si no, ella. Así que con este momento tan nostálgico, se escucha a lo lejos un llantito. ¡Ah, señor! Es el Wade, pero apenas quedan gotitas. Entonces toda la familia, como ya sabe que mi causa es un llorón. Lanzan todas las frases posibles para que finalmente Wade pueda regresar a su estado normal. Y sí, no hay mucho más. Ante la vista de todos, el par por fin comparte su primer besito. Ahora estamos meses después. La tienda se ha reconstruido y Bernie se jubiló. Eso sí, dejo a cargo compas de confianza. Esa tarde todos los amigos están reunidos en la tienda por una razón. Ember y Wade se despedirán porque la jovencita aceptó la propuesta de trabajo. Wade y su viejita se ponen a chillar al despedirse. Y Ember y Bernie tienen un gran momento. Muy aparte de las bonitas palabras, Ember le hace la alabanza más grande entre los seres de fuego. Y sí, termina feliz porque su padre se la devuelve. Así, estos dos tienen la bendición de sus familias y no sabremos más hasta una próxima oportunidad. Y hemos llegado a la parte final del video. Amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Dinos, ¿te gustó la película o Nell? Coméntalo que siempre te estamos leyendo. Y pues ahora sí, sin nada más que decir, yo soy Elsie Murbina y me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!